La maldición de Lionel Messi con los tiros libres. Es que todos sabemos de que Messi, el 10 de Argentina, el ex 10 del PSG, el ex 10 del Barcelona y el actual 10 de la MLS, el Inter Miami, es uno de los mejores futbolistas al momento de patear un tiro libre. Antes de continuar, si quieres pronósticos gratis para los partidos de pretemporada Copa Sudamericana y Copa Libertadores, solo presiona el link del perfil y los tendrás gratuitos. Pues resulta que Messi ahora mismo es el último futbolista que ha anotado un tiro libre para el Barça en el 2021 en un Barça vs Valencia. Es el último futbolista que ha anotado un gol de tiro libre para el PSG en este 2023, el 19 de febrero vs el Lille. Y es el último futbolista que ha anotado un gol con la selección argentina el 23 de marzo de este año vs Panamá. Que es realmente impresionante porque no solo en su país, sino que al club donde vaya siempre va a ser el dueño y amo de los tiros libres. Solo esperemos que no le pase como con el Barça de que Messi se va y simplemente ya nadie vuelve a anotar un gol de tiro libre. Por eso es el mejor de la historia. ¡Ese no es un gol! ¡Es un dólar!